MENTIRAS VERDADERAS ¿Es cierto que no va más a mentir a verdaderas? Desgraciadamente es verdad, lo siento mucho, mucho nietito Luego de eso el periodista de ojos azules escribía en su muro de Twitter Cada persona es libre de tomar decisiones laborales, saludos No alcanzó a pasar una hora y ya estaba la respuesta Cada persona es libre de tomar decisiones laborales, saludos ¿Esta era tu oferta de apoyo? Para luego retuitear Con esos compañeros de trabajo, ¿quién quiere enemigos? Más claro imposible, ¿no? Y esto, no, 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 esto no termina ahí Ya que al parecer el conductor de mentiras verdaderas respondió escuálidamente Ve, ahora solo hay que tomar palco y esperar qué más se escribirá en la red De los 140 caracteres entre estos dos rostros de la red